Hoy yo podría llegar a decir que ni el sistema escolar como tal, ni el sistema de seguridad como tal, podrían funcionar sin que los municipios, a través de los contribuyentes, hiciéramos importantes aportes. Hoy hay escuelas, hay fundaciones, los cuerpos bomberos obviamente, que es un cuerpo tradicional de nuestro medio, que viven en gran parte no del presupuesto municipal, pero que el municipio complementa estos pequeños gastos que muchas veces no pueden sufragar a partir de los presupuestos provinciales o nacionales. En estos días estamos sufriendo nosotros algunos actos de vandalismo, por ejemplo, que se han recrudecido y que encuentran en el municipio la forma de canalizar la reparación de esa cuestión menor que hace al funcionamiento de la propia institución. Estoy hablando de escuelas fundamentalmente, también de edificios municipales. Hoy, como Fernando estábamos viendo, durante el fin de semana tuvimos siete actos de vandalismo en edificios municipales, con lo cual esto hasta rompe los cronogramas de trabajo habituales que estamos teniendo. Y esto habla en particular de un clima de violencia que se está viviendo y que existe, al que también los gobiernos locales tenemos que ocuparnos, no solamente de sufragar los daños que puede haber, sino de prevenir y de qué forma prevenimos estas cosas. El sistema de seguridad del partido de Pergamino demanda casi 8 millones de pesos del municipio. Hoy no habría sistema de seguridad porque si no hubiera aporte municipal, que es un aporte que hacen los vecinos a través de la tasa de alumbrado, en donde se deriva el 30% de la recaudación de alumbrado con el propósito de pagar combustible, pagar reparaciones de vehículos, poner en funcionamiento el 108, poner en funcionamiento las 160 cámaras de seguridad que tenemos, y esto no basta y no alcanza. Es decir que cada vez los gobiernos locales tenemos mayores responsabilidades y muchas veces tenemos no el presupuesto adecuado para llevar adelante la tarea, no que la ley nos impone, sino la tarea que los ciudadanos están indicando porque somos el primer mostrador de reclamo al cual acude la población. La plata está muy lejos y mucho más está el gobierno nacional, así que las preocupaciones se canalizan a través de los municipios. Y sin embargo, y a esto yo quería llegar, por lo menos humildemente en este caso, en la provincia de Buenos Aires estamos muy retrasados en función de lo que es la competencia de los municipios. La autonomía municipal no está legislada en la provincia de Buenos Aires, sí está en Santa Fe, sí está en Córdoba, sí está en otras provincias, pero nuestro sistema de legislación vinculado a los municipios es un sistema muy conservador, es del año 1936, y no lo digo peyorativamente por los conservadores, pero lo cierto es que no hemos abierto la legislación con el propósito de que los municipios podamos abarcar mayores competencias.